El caso de Leonardo García y el desalojo de su departamento en la zona de Polanco el día de hoy. Pero ellos se están desalojando de dentro del inmueble, ahorita incluso ya sin ningún tipo de cuidador ya... El departamento nunca le ha pertenecido, porque es como tú tienes que terminar de pagar para que algo te pase el dominio a tu propiedad. O sea, aquí es una semana muy rara que yo no se haya dejado, pero oigan, no son rateros inmobiliarios, tengan cuidado. Por las rentas no pagadas lo condenaron a una cantidad que equivale 5 millones. ¿Qué es una renta? ¿Qué de qué estás hablando? Ahí están mis pagos, me callo, se te cuenta. ¿De qué se trata eso? El tenso episodio que experimentó Leonardo García al ser forzado a abandonar su residencia. ¿Cuál sería la razón detrás del desalojo de Leonardo García? ¿Se quedará en la calle Leonardo Garcías? Lo detallamos a continuación, aquí en el Muro de la Fama. En el transcurso de este incidente, Leonardo García compartió sus impresiones sobre la situación que está pasando, asegurando que jamás recibió la notificación correspondiente sobre la orden de desalojo de su exclusivo apartamento en Polanco. A siete meses de perder la vida, Andrés García, su hijo Leonardo García, enfrenta un momento difícil tras ser desalojado de su residencia en la Ciudad de México. La información se divulgó mientras un programa televisivo mostraba en directo a individuos sacando las posesiones del actor del edificio. Incluso, él dedicó tiempo a dialogar con algunos medios acerca de la situación, como ha hecho en situaciones anteriores. ¿Qué desencadenó el desalojo de Leonardo García? ¿Se encuentra en una encrucijada sin hogar Leonardo Garcías? En compañía de su asesor legal, el actor proporcionó detalles del incidente, alegando que se trata de un fraude inmobiliario. Nosotros una vez que verificamos que esta situación era real, les explicamos Leo, vamos a darle continuidad, vamos a hacerlo bien, que se hagan las cosas que no deben de hacerse, y lo que buscamos es que las cosas se lleven transparentes y conformadas de hecho. Después de abonar una porción del costo del inmueble, sostiene que tanto él como sus vecinos se vieron afectados de manera similar. García acusó directamente a la empresa inmobiliaria, asegurando que tanto él como los demás arrendatarios fueron abandonados por la compañía. Leonardo relata que la tarde del lunes 4 de diciembre se informó sobre el desalojo de su penjao en Polanco. En medio de la acción de quienes retiraban los muebles del edificio, el actor se dirigió a las cámaras de televisión para ahondar en los acontecimientos. ¿Cuál es la implicación del fraude inmobiliario en la situación de Leonardo García? ¿Cómo afecta a los vecinos esta problemática? Vivo una situación bastante extensa, podríamos describirla como un fraude inmobiliario en el que aporté el 65%, al igual que mis vecinos, pero la inmobiliaria incumplió. De alguna manera, se unieron y ahora me solicitan el desalojo a mí, para luego hacer lo mismo con mis otros vecinos. Esta cuestión debe resolverla el juicio. Se puede decir que, fui desalojado por denunciar a una inmobiliaria en una asociación, detalló en su intervención en el programa de primera mano, ante las cámaras situadas en las afueras del inmueble. ¿Cómo se puede proteger a los afectados en casos de fraude inmobiliario? ¿Considera que el sistema judicial actúa de manera eficiente en estos casos? En el transcurso de la conversación, Leonardo también abordó las prácticas de la empresa inmobiliaria con la cual compró su departamento, expresando su pesar ante esta situación y la conducta de aquellos responsables de la venta de la propiedad. De hecho, rememoró que desde el año 2020 había presentado denuncias por las irregularidades existentes. Fuimos abandonados para la conclusión del edificio, encontramos numerosos vicios ocultos. Así que decidimos contratar a un abogado para que le indicara, oye, por favor, culmina adecuadamente la construcción del edificio que estás llevando a cabo, o estas son las cuestiones legales inherentes a las transacciones inmobiliarias, comentó el también empresario, mostrando evidente molestia por los acontecimientos. ¿Qué medidas sugiere para mejorar la transparencia en las transacciones inmobiliarias? ¿Y es que acaso Leonardo no recibió aviso formal sobre el desalojo? En su conversación, Leonardo también señaló que, ante las condiciones anómalas en la propiedad, él y sus vecinos tomaron medidas a tiempo. No obstante, esto no evitó que fuera desalojado de la manera en que ocurrió. Nosotros, como vecinos, realizamos todas las gestiones para mantener el edificio en pie, pagamos lo que la inmobiliaria debía haber cubierto. Sin embargo, de alguna manera, lograron comunicarse con un juez o algo así, y ahora solicitaron mi desalojo. No podemos hacer nada, ya que cuentan con la orden y todo. En fin, legalmente veré qué opciones tengo, explicó ante las cámaras del programa televisivo. Además, reveló que nunca recibió notificación legal de lo que sucedería. No fui notificado, y tampoco el abogado que estaba a cargo de esto, porque no es solo mi abogado, sino el de todos los vecinos. Él afirma que no le informaron nada, yo no soy el abogado, por eso contratamos a uno. Él asegura que nunca le comunicaron, destacó. ¿Considera que la falta de notificación legal afecta a la equidad en el proceso legal? Leonardo también comentó sobre la forma en que las personas encargadas de ejecutar el desalojo procedieron. Me sorprendí, y pensé que iban a irrumpir para asaltarnos. No hubo advertencias ni nada, aunque ellos afirmen que sí. Nuestro abogado sostiene lo contrario. Sean precavidos al adquirir propiedades en fase de preventa, advirtió. En relación con la versión que sugiere que el desalojo está vinculado a una deuda de más de 5 millones de pesos por concepto de renta, el abogado del actor comentó, no puede ser considerado como renta, ya que fue adquirido. Por ende, necesitamos llevar a cabo un análisis exhaustivo de los documentos que conforman todo el expediente judicial, para intervenir de manera adecuada hasta el momento presente. Se trata de un litigio que se extiende por 5 años, lo que desconocemos es cómo evolucionará y es imperativo determinar en qué punto se transita de ser un comprador a ser un arrendatario, añadió el jurista. El incidente fue transmitido en vivo por García a través de Instagram. Según el asesor jurídico del actor, la inmobiliaria habría emprendido acciones legales para recuperar la propiedad, a pesar de haber incurrido en irregularidades durante el proceso de adquisición. La inmobiliaria Guillén Rivera le vendió este departamento con defectos ocultos, lo entregaron incompleto y con vicios. En siete ocasiones, Leonardo y sus otros tres vecinos tuvieron que realizar pagos adicionales. García no solo mencionó haber tenido que cambiar el techo en siete ocasiones, sino que también señaló múltiples deficiencias y deterioro, incluso en las tuberías. En su grabación, Leonardo García resaltó que la inmobiliaria se desentendió de su responsabilidad, dejando a él y a sus vecinos con la carga de los costos de reparación. Con lágrimas en los ojos, García compartió que perdió los ahorros de 30 años de trabajo. Sin mencionar el valor exacto del inmueble, Penjao detalló que invirtió sus ahorros de tres décadas de labor en la adquisición del Penjao, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. ¿Cómo debería abordarse legalmente la responsabilidad de la inmobiliaria en casos como este? ¿Cree que las regulaciones actuales son suficientes para proteger a los compradores en transacciones inmobiliarias? De acuerdo a todo lo contado por el actor, Leonardo García ya ha perdido su residencia en Polanco. Abogado de la inmobiliaria expone las razones detrás del desalojo del hijo de Andrés García. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!